El autismo lo que lo caracteriza es la imposibilidad de sostener de un modo persistente la relación con el otro. La relación con el otro se rompe muy fácilmente o no se establece. Y la causa de eso puede ser muy diversa. A un papá o a una mamá le diagnostican que su hijo es así irremediable. Lo que les resta es adaptarse lo más amorosamente posible a las condiciones limitadas del niño. Pero si ese diagnóstico va acompañado de despertar auténticamente porque existe la esperanza de producir modificaciones, las esperanzas que se siembran en los padres inciden en el modo en el que van a tratar este hijo, que no lo van a tratar como irremediable, sino como alguien en el que pueden surgir transformaciones sorprendentes. Gracias por ver el video.